Hola a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos al video del día de hoy. Disculpen un poco la luz, es muy tarde, ya no estoy grabando con luz natural, pero de verdad tenía que grabar este video el día de hoy porque, pues les tengo que mostrar un par de cosas. Una mezcla de unos cuantos productos para labios y unas cosas para cuidar la piel, así que se las voy a mostrar. Compré en MAC, Body Shop y el Mega. Ok, lo primero que les tengo que mostrar, si no lo han notado, nótenlo en este momento. Tenemos labios color cobre el día de hoy, ya sé que es un color muy extraño, pero a mí me está encantando. Y es nada más y nada menos que el Viva Glam 2 de Rihanna. Ahora, esto salió a la venta el miércoles 1 de octubre, creo, y yo fui hoy que es 5 de octubre y literal tuve que llamar ayer para apartarlos y me los guardaron, porque si no me quedo sin él. En Plaza Andares ya estaban agotados por completo, en Plaza Galerías llamé y aún tenían un par de ejemplares y le dije a un chico, por favor, por favor, apártamelo. Entonces ya, fui por él el día de hoy y me está encantando. Así que saludos a Luis, que me apartó mi labial. Muchas gracias. No les voy a mostrar a fondo porque les voy a hacer una reseña mañana temprano en cuanto salga la luz y trataré de tenerlo el mismo lunes para que puedan ver si aún en su MAC local hay de estos y si les interesa. El labial es este, es un frost, ahora es la misma fórmula que el anterior, el Viva Glam Rihanna 1, que salió hace unos meses, creo que en mayo o en abril. Era un rojo frost, este es un cobre frost y no es el típico frost como metálico brilloso y ya, sino que realmente, aquí pueden ver un swatch, tiene muy buena pigmentación, es un color muy diferente y la verdad yo por eso me enamoré. Y si Rihanna lo usa, yo lo uso. Estoy muy, muy, muy impresionada, me encantó el color y bueno, el empaque y todo es igual que el Viva Glam anterior. Ahora recuerden que la compra de todos estos van directamente así, cada centavo va al MAC AIDS Fund, es el fondo que tiene MAC para personas afectadas o que viven con VIH o SIDA. Así que bueno, es también algo muy padre, ¿no? de tener. Y el Lip Glass es este, no soy fan de los Lip Glass, de hecho yo no compré el anterior, el rojo, pero este me convenció mucho por lo universalmente hermoso que se ve y por lo único que se ve. Aquí hay un swatch, realmente es bastante traslúcido, pero tiene reflejos púrpuras y reflejos cobrizos, entonces ya puesto encima del labial se ve muy, muy padre. Digo, en la reseña mañana les mostraré como a detalle cómo se ve y con luz de día para que vean el color real, pero está súper, súper, súper divino a mí. Y cada uno de estos cuesta nada más y nada menos que $255 pesos mexicanos, ese es el precio. Y de hecho creo que es el precio regular de cualquier labial o Lip Glass de MAC. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es de The Body Shop. Estaban teniendo una de esas ventas en las que compras dos y te llevas uno, compras tres y te llevas tres, creo, dos, no sé. El punto es que yo me urgí a comprar mi desmaquillante de manzanilla, de la línea de manzanilla, es un desmaquillante sólido, se los voy a mostrar si lo logro abrir, pero de este tengo una reseña, entonces les voy a dejar el link, yo creo que aquí en alguna parte, para que le den click y puedan ir a ese video y revisarlo. Ok, no puedo abrir este. Ok. Y esto básicamente es una cera desmaquillante, yo la uso para remover mi maquillaje, se derrite en tus manos, la aplicas en tu rostro, derrite el maquillaje, te lo enjuagas y ¡boom! Está increíble. Y de verdad es mi favorito, favorito total, entonces dije voy a comprar, voy a comprar esto de una vez, y estando en la tienda me di cuenta que tenían eso a la venta, entonces decidí agarrar un repuesto, o sea compré dos de estos y comprando dos te regalaban un artículo. Mi regalo, bueno no fue este mi regalo, más bien fue al revés, compré como estos dos y uno de estos fue mi regalo. Esta es la mascarilla Mineral Warming Mineral Mask, es una de esas mascarillas que se calientan por sí solas, y me interesaba porque es para limpieza profunda de poros y es para todo tipo de piel. Esta cuesta, si no me equivoco, $235. Esta mascarilla cuesta $235 y este desmaquillante cuesta $195. Sin embargo, si tienes la membresía y lo que sucede es que cada que compras te hacen el 10% de descuento y además te van dando puntos cada ciertas compras, entonces cada cierto tiempo tienes, cada ciertos puntos tienes regalos. Entonces, esta es la membresía y quedaron $387. Y finalmente, las cosas que compré en el Mega. Compré mi limpiador de L'Oreal Paris Pure Zone, el 30 segundos Chrono Clear, ya he hablado de esto bastante, y próximamente tendré un video actualizado de mi rutina de cuidado de la piel, precisamente porque tengo ya mi desmaquillante y algunas cositas que estaban por acabarse y estaba esperando a comprarlas. Y también tengo una reseña sobre esto junto con el resto de algunos otros artículos que uso para el cuidado de la piel, entonces les voy a dejar el link aquí también para que lo puedan checar. Entonces, bueno, me hacía mucha falta esto. Lo siguiente que compré, y es muy emocionante, porque jamás había comprado algo así, es un gel de la marca de Cerapil y se llama Gel Anticelulitis Reafirmante. Y tiene el hipocafeína, centella asiática y el de carnitina, supuestamente. Son 200 gramos, huele increíble. Y les voy a explicar un poquito por qué lo compré. Soy una de esas afortunadas pieles, que mi piel es muy gruesa, entonces nunca he tenido celulitis. Entonces, este tipo de cosas siempre ayudan a como reafirmar tejidos, entonces me interesaba utilizarlo, sobre todo para el área del abdomen, que en mi caso es como el área más aguadita, porque es donde más grasa suelo tener. Entonces, para eso me interesaba. Y esto tiene... su precio es de 69 pesos con 50 centavos. Igual a futuro si quieren saber cómo me ha funcionado y eso les puedo decir, entonces, pues nada más déjenme en los comentarios. Huele delicioso, huele como a... como aloe con menta. Y lo último que compré, y esta es una compra muy interesante, esta es la gigantesca agua micelar de Garnier. Entonces, ustedes saben que yo amo mi agua micelar de L'Oreal, y de hecho hoy que fui a comprar mi limpiador, iba precisamente por mi agua micelar de L'Oreal, que cuesta 100 pesos y tiene 200 mililitros. Pero en eso vi esta, que tiene 400 mililitros y que su precio es de 95... sí, 95 pesos. Y dije, wow, vale la pena probarlo. Entonces lo que voy a hacer es probar esta y decirles una comparación, ¿no? Porque realmente es el mismo precio casi, y este es el doble de producto. Entonces, vamos a ver si funciona igual de bien que el da de L'Oreal, pues obviamente me quedo con esta. Eso es todo por mi parte. Los voy a dejar porque de hecho ahorita está el juego de los Patriotas en Sunday Night Football. Y pues soy gran fan, entonces tengo que ir a ver mi juego. Pero no podía esperar para grabar este video y mostrarles estas compras. Y chequen para mañana, les voy a tener la reseña del labial y el gloss de Viva Glam Rihanna 2. Y pues estén muy atentos a este video porque les tengo una sorpresilla. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Los veo en el próximo. Y bye.